No sé si no ir en la roca 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 ¡Amén! No sé si no ir en la roca Y al cabo... ¡Qué meaningful! No he estado siempre solo No estaba solo allí él Y el mes pasado y todos estos años Estás conmigo, ¿sí? Cerca de mí, aquí mismo, compartiendo mis días y mis noches, ¿sí? Mis noches también. Y sin embargo, tan lejano, tan extraños, tan ejenos a mí y a mis amigos, yo ya estaba solo ayer, lo que ha pasado y todos estos años. ¿Qué importa que se vayan? ¿Que se hayan ido todos? Yo me fui mucho antes, me desterré en silencio y allí, tras esa puerta, un trí de soledad mirar algo exige. Así pues, nada ha cambiado, se han ido un poco más, eso es todo. Yo sigo luchando solo, ahí, tras esa puerta, recordando tal vez, como en un sueño, ¿sí? Sus voces y sus pasos. Un pequeño problema. Yo salgo por esa puerta, efectivamente, y la obra se acaba. Es un final muy retenido, muy triste. La luz va descendiendo lentamente, excepto la que sale por mi puerta. Empiezan a irse unas voces y pasos apagados, dejados, como en un sueño, ¿sí? Va descendiendo. Muy despacio, dice el autor. La luz. Pero hay un problema. Para mí, claro, no para ustedes. Ustedes aplauden o no, depende. Se limpian las lágrimas, se suenan los muy sentimentales, claro. Se levantan y se van. Salen a la calle y se van a sus casas o a tomar algo, depende. Pero cambio yo. Yo si salgo por esa puerta. Quiero decir, cuando salga por esa puerta, que de salir más pronto o más tarde, no voy a quedarme aquí eternamente. ¿Qué conseguiría con eso? Cuando ustedes salgan por esa puerta, porque se han de ir, sino que se van a quedar aquí ustedes, cuando ustedes se hayan ido. ¿Qué hago yo aquí? ¿Me podrían explicar qué sentido tiene que me quede aquí conmigo? Cuando muere. Ustedes mentían, pero como les decía, cuando yo salga por esa puerta, se acabó. Se acabó todo. No me refiero a la obra. Me refiero a mí. O sea que cuando yo salga por esa puerta, me acabé. Si me permiten la expresión, se finit, 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 non plus ultra. ¿Sí, claro? Que era el actor. El actor que interpreta mi papel. O sea, esta persona que ven aquí y ahora y les habla como si fuera yo. Pero él no soy yo. Cosa muy distinta, por favor. Ustedes no vayan a confundirnos. El actor es el actor y yo soy yo. Bueno, yo no tengo nada en contra de él. Al contrario. Si no fuera por él. Pero las cosas como son. Al César, lo que es el César, etcétera, etcétera. Él ha interpretado el papel. Pero, hay que decirlo, no lo ha hecho del todo mal. Sin embargo, nadie menos indicado que yo para poder juzgar su talento artístico. Si es que lo tiene. Cosa que no pongo en duda. Pero, pero claro. Un personaje tan complejo, tan profundo, tan lleno de matices como el mío. Pero a lo que íbamos. Quien los ha entretenido con su drama. Quien los ha mantenido en vilo, supongamos, durante las dos últimas horas. Quien los ha conmovido con su humilde tenacidad, con su discreta rebeldía y con su callado sacrificio. ¿He sido yo? Yo y no él. Ay, por favor, no me malinterpreto. Esto que digo puede sonar un poco a inmodestia, orgullo y a vanidad. Pero nada más lejos de mi manera de ser. Ustedes lo han podido comprobar. Si algo me caracteriza es precisamente lo poco que valoro mis méritos. Porque claro, tales méritos no son míos, sino del autor. El autor que ha tenido la amabilidad de adjudicármelos. Yo, Dios sabe Dios, no he hecho nada para adquirirlos. Me he topado con esas, digamos, sí virtudes. Lo que me esté mal es decirlo sin beberlo ni comerlo. Pero ahora bien, el autor es el autor. Y si él ha querido hacerme así, ¿quién soy yo para inventarle la plana? Sus razones tendrá, que desconozco naturalmente. Bastante me cuesta ya formular, que digo formular, ni imaginar siquiera que solo soy el fruto del talento de un autor. Digo talento, sin considerarme tampoco capacitado para poder buscar sobre el arte dramático. Ante de cual, no soy más que al fin y al cabo, una insignificante criatura. Pero como les decía, que yo no soy el actor, aunque hay un amigo parentesco entre nosotros dos. Pero, ¿cómo llamarlo? Como decirlo, ¿qué nombre darle a nuestra simbiosis? Dejemos este problema para los teóricos del teatro. En fin, a mí me preocupan problemas más concretos y más prácticos. Tan concretos como esa puerta. Y tan prácticos. Como cruzarla. Como cruzarla. Pero, ¿qué sí? El actor. O sea, este señor que tan amablemente me está prestando su cuerpo y su voz, sus innegables cualidades artísticas. El actor, digo, no tiene problemas. Y si los tiene, son con toda seguridad lindole muy distintas a la mía. Y estoy seguro que si quiere darles publicidad, podéis ponerte modos más idóneos para ello. En cambio, yo, si cruzo por esa puerta, se hubiera cruzado cuando debía. Porque el actor, sí, sale por ahí. Deja la puerta abierta para que entre la luz. Respira hondo y tan feliz. Esperar a que se apague la luz y suenen los aplausos. Porque seguro que suena. A la gente le gusta aplaudir después de estar dos horas casi inmóvil. Y entonces, ¿qué gran momento para el actor? Libre de mí. Desembarazado al fin de esta engorrosa identidad de Beliza que durante dos horas ha estado compartiendo sus zapatos. El actor vuelve a entrar a escena. Sonríe, bañado por la luz. Y esa crepidación normal. Ese cálido ruendo que lo coge. Esas miradas fervientes puestas al fin en él. En él, sin duda alguna, ya. Sin espejizos. Algo más tarde, en su camerín. Cansado, sudoroso aún y feliz. Que de tantos abrazos, besos, apapachos, apretones de manos y palmadas en espalda. No se entiende. Puedo verlo como se borra. Un espejo miroso. Mi edad. Mi piel. Las huellas de los pasos sobre la tierra. Mientras tanto, yo, ¿qué habrá sido de mí? ¿Qué habrá sido de esta presencia lúcida, anhelante, viva? Aunque, debo admitirlo, herida ya por un atisbo de agonía. Mi interacidad. Mi sacrificio. Mis anhelos y mi lucha. Y toda esa red sutil de virtudes, de gestos, de palabras tan laboriosamente urdidas por el autor. A quien quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlo públicamente. No solo por el éxito que tendrá esta noche, sino también por el rigor y el primor que me ha quedado a mí. No hay que mencionarlo a los demás personajes de esta obra. En especial a Víctor, mi cuán espuñado. Y al corte mayordomo, cuyo soliloquio en el segundo acto es un prodigio de... Sí, sí, ya lo sé. Hablo y hablo y hablo para retrasar lo inevitable y salida por esa puerta. Y con ello, total disolución. Mi repentina pobredumbre. Mi naufragio en el polvo del teatro. Pero es humano, ¿no? ¿Qué eran ustedes en mi lugar? ¿Qué eran ante la puerta inexorable que les ha iniquilado un día u otro? Si pudieran recurrir a esta estúpida, absurda, sin precaria estratagema para poder retrasar aunque sea unos minutos su fatal travesía. Es humano, sí. Demasiado humano. Y yo, por suerte o por desgracia, también lo soy. A mi manera, claro. Que no es como la suya. Que no es como la de nadie, ni siquiera como la del actor. Que esta noche ha mezclado su vida con la mía para poder darles a ustedes. Esta noche. He dicho esta noche, sí. Claro. Pero quien dice esta noche, también dice mañana. Quien dice mañana, dice pasado mañana. Y así, y otros, y otros, y días, y semanas, y meses. Y decenas y centenas de noches conmigo aquí. Tenaz, rebelde, víctima y vencedor del sacrificio. Quizás luego otro actor. Y otras noches, y otros días. Y así durante meses, años, quizás siglos. Y todos ustedes ya habrán cruzado esa puerta. Incluso este primer actor. Y ahora, incluso este primer actor. Y ahora, incluso este primer actor. Y ahora, incluso este primer actor. Incluso, incluso, lo he decidido yo. El autor. Y también él. También él. Yo, a mi manera, claro, que no es como la suya. Al fin y al cabo yo. Yo, al fin y al cabo. Yo, al fin y al cabo. ¡Gracias! Hola!